Bueno, de entrada a todos ustedes, bienvenidos. Estamos acá en una clase con un equipo, el Zero Gravity, un equipo colombiano. Y la verdad le resalto a usted la capacidad de dejar egos aparte, y a ustedes también, porque en este mundo de las bicis, y sobre todo ya en equipos, la gente cree que se las sabe todas. A mí me encanta que se crean tanto la película, porque realmente uno cuando es corredor se la debe creer, pero tampoco es el terco ni testarudo, y debe tener humildad. El hecho de que usted me haya dicho, Marcelo, ¿cómo es la vuelta para las clases? Probó mucha finura, porque realmente estoy seguro que sea mucho, sea poco, algo les va a quedar. Y el ejemplo más claro de eso fue, yo cuando estaba en el equipo de Giant por ocho años con Oscar Saiz, no por nada, por ocho años, entrené cada año con él. Cuando estaba en Colombia, hacía todo lo que vamos a hacer hoy. Cuando iba a España, entrenaba con él. Cuando estaba en las carreras, hablábamos con él, hacíamos ejercicios con él, porque es que uno nunca para mejorar. Y cuando corremos downhill en duro, uno gana o pierde por centésimas, o milésimas. Entonces, eso se hace con este tipo de ejercicios. Soy Marcelo Gutiérrez, fui corredor profesional de downhill por más de 12 años. El camino demostró que hay otra forma diferente de ver la vida. Ahora disfruto paisajes, aventuras, amigos, enseñar, comida, buen café, cerveza y mucha bicicleta. Doe inicio a la clase diciendo una cosa que me dejó ardil ayer, que me gustó que me lo haya dicho. Cuando me dice, venga, pero ¿por qué acá, en la pista de home center, ¿por qué mejor no en el Bosque Popular? Que es más acorde para lo que ustedes hacen, que es montaña o downhill. Miren, muchas veces eso es lo que es para la gente. Y la gente quiere, de una, llegar a la pista. Y creen que montar en bicicleta es llegar a la pista. Y hacer pista, pista, pista y tirarse 500 mil veces. Les digo, eso es parte de. Y montar en bici, en la bici que uno corre, es muy importante. Pero mucho más importante es la repetición. Y la repetición de la repetidera. O sea, repetir y repetir y repetir. Eso es automatización. Solo por ahí es cuando uno mejora, ¿verdad? Porque de resto, usted está acumulando horas en la bicicleta. Y bienvenido sea. Entonces, les dejo ese mensaje. Lo que hagamos hoy. Y donde cada uno de ustedes se vea que tienen debilidades. Repitan mucho eso en cada semana. Y de repente no hace falta un carro. Ni compañía. Ni nada. O sea, yo me aburrí mucho de cuando competía. Porque esto lo hacía cada semana dos veces por semana. Y es, o sea, cansa. O sea, lo quema uno. Pero es de la única forma que uno mejora. ¿Qué esperan? ¿Qué les cuesta? ¿Qué los confunde? ¿Y qué han visto de las clases? Porque seguramente por alguna razón estamos acá todos. Como corredor y como director del equipo, necesito más herramientas para poder no solo actuar individualmente en mi entrenamiento, sino también como conocer un poco de usted en cuanto a la experiencia que ha tenido en carreras internacionales. Y aparte de eso, pues mejorar en cuanto a la técnica de bici. Porque soy un corredor que antes de entrar a la curva mueve mucho la bici frenándola y volteo. Puede que cuando esté en la mitad de la pista voy muerto de brazos. Entonces son cosas que yo digo, he bajado de una manera que disfruto, pero me gustaría de pronto corregir si hay algo malo para llegar más rápido. Porque sé que ir rápido no es el que vaya emputado en todos lados, sino que el que conserve una velocidad muy constante. Me quedó muy grabado desde el 2013. Me lo dijo Dani Hart, hay que ir despacio, pero rápido. Lo que más cuesta es bajar revoluciones. Porque muchas veces queremos que más es más. Y realmente más es menos. Menos desgaste es más fluidez. Menos desgaste es más velocidad. Ciertas cosas. Yo ya llevo muchos años montando en bicicleta, sí. Estoy ahorita empezando con la modalidad del enduro. No me las sé todas, nadie se las sabe todas, como usted lo dice. Pero no, siempre quiero aprender más. O sea, en el enduro sí que es importante ese tema de mentifría. Y el ejemplo más claro de eso, Willy, es Sam Hill. Y usted nunca lo ve atacado, nunca lo ve desesperado. El man va, fluye, y ahí el man pone en práctica entrada curva y salida perfecta. Y eso lo veremos ahora también. Que esa parte del enduro sí que aplica. Pues empecé en el tema de la montaña hace dos años. He aprendido bastante. Pues voy muy suelto de acá para arriba, pero no muevo también los pies. Y pues también quiero aprender experiencias para salir del país. Que quiero llegar lejos. Tienes una cosa que a mucha gente le ha faltado, que es talento. Porque hay unos que nos toca trabajar más. Y hay otros como tú, que tienen el talento, hay que encaminarlos. Y ahí estás en buenas manos, yo creo. Así que ponle mucho cuidado a lo que haremos hoy. Yo llevo montando bici como hace alrededor de 12 años. Y no, aprender un poco más como sobre la posición y postura como en la montada y en el descenso. Y también preguntas así como salidas internacionales, carreras. Yo llevo aproximadamente tres años y medio. Pues la verdad quiero aprender más sobre el control. Y en la velocidad más que todo, me siento a veces muy descontrolado. Yo como corredor tengo como dar herramientas. Pero hay otros puntos que ya van más a la psicología. Cierto, porque ya uno llega a un punto como corredor de experiencia. Pero la psicología deportiva tiene su peso en la preparación deportiva. Entonces, digamos con lo que dice Juanjo, que cuando me dijo, no, es que yo no me estreso. Es bueno como es malo. Porque el estrés también es importante. Y eso es parte del deporte. Entonces, ahí tenemos una combinación de que Simón está pasado revoluciones y Juanjo está por debajo de revoluciones. Y eso creo que hoy les daré lo que más puede herramientas, pero hay otra parte importante que es psicología deportiva. Llevo más de 20 años montando. Y el tema de las lesiones es un tema muy agobiante para mí en este momento. Consecuencia de caídas y de tantos años de estar dándole al downhill y al enduro. Y sé y estoy seguro que la técnica mía nunca ha sido la mejor. Porque tampoco he tenido este tipo de oportunidades. Entonces, ustedes como equipo, hoy lo que tienen que hacer es entender muy bien lo que les explicaré. Porque lo que yo opiné, claro, uno se siente que hace todo perfecto. Hay gente que va emputado, todo que va fluyendo. Y de repente cuando hay alguien afuera, viéndolo a uno, ve que no es tanto como así. Cosa que ustedes mismos cuando se vean, cuando estén acompañados en un entrenamiento, pueden decirle, hey huevón, pilas con los pies. Hey huevón, pilas con la línea. Hey, pilas con la posición. Y ante lo que usted dice, José, de caídas, lesiones, cosas, el ejemplo más claro fue con Raba. Donde Raba llevaba un tiempo montando bicicleta, lo hace bien. Y después de la clase que hicimos en Tobogán, es lo que fue, en Tocancipá. El mancoge me dice 15 días después. Pucha Marcelo, volví. Me sentía más lento, me sentía más seguro, me cansaba menos y bajé el tiempo no sé cuántos segundos. Digamos, ante lo que decía Chucho, Ardila, Juanjo de las salidas. Como equipo y como ustedes, como corredores para salir, uno tiene que tener una fortaleza ante no bloquearse. Porque usted quiere salir del país y todo está en obstáculo. Todo es, o sea, todo es difícil. Una cosa para usted, Ardila, si quiere como líder del equipo, inculque mucho el inglés. Porque sin inglés, usted llega afuera, huevón, es como si usted no existiera. Porque no tiene cómo hablar. Ustedes sí lo pueden ver. O sea, pero de aquí a que usted llega a una Copa del Mundo y lo vean es porque usted fue un fenómeno. Entonces, ante la falta de que uno lo vean, hay que hacerse ver. Y ante la falta de experiencia y la falta de resultados, hay que hacerse notar. ¿Cómo? Usted va a las carpas, saluda a la gente, lleva cafecito. Eso me abrió las puertas, una bolsa de café. Somos colombianos, hay que hacerse notar con lo nuestro y con lo que nos identifica. Y con una buena sonrisa. Y el inglés. Porque usted, digamos, con contactos, no sé, como Scott, como Liat, yo qué sé, cualquier marca. Habla con Scott Colombia. Venga, de pronto X de ustedes va a ir a X carrera. O sea, ¿cómo sería que nos puede contactar que de repente lo vayan a sentarse en la carpa? Así es a sentarse, güey. Eso ya es contacto. Eso ya es relacionamiento. Entonces, modales, idioma, ser recursivo, ser perseverante. Tampoco creería, y Chucho creo que ha sido víctima de eso, arrancar derecho para una Copa del Mundo Mundial. Eso es quemarse. Porque además de quemarse, la frustración es muy alta. Porque claro, usted aquí en Colombia de repente figura. Usted llega a una Copa del Mundo Mundial, güey. Es que ni va a entrar a la final. Es muy triste. O sea, porque usted dice, me entrené, me preparé, me valió esto, y ni siquiera pasé a la final. Entonces, hay que ir paso a paso. Luego desde mi experiencia, donde arranqué, Manizales, Caldas, luego Colombia, luego Latinoamericano, luego Panamericano, luego Echepa a Estados Unidos. Y de ahí sí, luego pasé a Escocia, primer mundial, donde me estrellé. Yo dije, güey, pucha, iba de primero, segundo, primero, 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 y pum, llego a Italia, luego a Escocia, 12. Y yo, uy, ¿qué pasó acá? Entonces ahí se da cuenta uno que la cosa cambia. Pero hice una escala. Para usted es invitación, y como equipo, y como parche, un Krangos, buen evento, ¿cierto? Ese es mucho mejor que para cualquier otro evento, porque tiene usted en una semana tres carreras. ¿Cómo prepararse uno bien para así, para salir? No dar pie a que uno lo coja mal parado en alguna situación. ¿A qué voy con eso? Usted como corredor no puede tener punto débil. No puede tener talón de Aquiles. Cosa que lo que llegue a pasar, usted tenga una solución. Y sobre todo en Copa del Mundo, porque en Copa del Mundo todo se rompe, todo se daña. Usted la pasa mal, se cansa, la ropa le hace falta porque entonces llueve, está barroso, lo que sea. Hay que siempre ir un paso adelante. Por eso le digo que no vale la pena ir derecho a Copa del Mundo si usted no va con un juego de ruedas extra. Que claro, llevar tres ruedas es plata, otra maleta extra, peso, compre las puedes, lleve las listas. Pero entonces si no tiene todas esas herramientas, de repente es mejor que no vaya. Eso es tan crudo como eso, porque si no la va a pasar mal. Su perspectiva, su enfoque con respecto a la profesión de ciclista de esta modalidad acá en el país y cómo es afuera. Porque yo creo que esa profesión acá todavía no existe. Y eso es algo que uno tiene que también tener como en cuenta esa realidad de país y esa realidad de industria y de gremio del ciclismo. Profesión como tal, Pucho, usted lo dijo, somos contaditos en el país. Porque no es fácil. O sea, hay muchos coros de Copa del Mundo. Pero que vivan, o que hayamos vivido de esto, pocos. Si hablamos, creo que gente bien paga serán cinco. Medianamente bien pagos serán diez. Y el quince, el veinte, el treinta, ya empezamos ahí a ver números mucho más bajitos. No es una profesión que permita enriquecerse. ¿Cierto? Si usted está buscando riqueza acá, está equivocado de deporte. Por eso hay que ser tan juicioso, creativo, donde aparecen espacios, de ejemplo, las clases. De ejemplo, redes, pero redes bien monetizadas. Que tampoco es fácil. O sea, monetizar es muy difícil. Hay que tener mucha visión por oportunidades. La educación, ¿cierto? Incúlqueles a estos dos chiquitines que hay que estudiar. Ser muy visionario, soñador. Y hay que creer, veo que a veces uno se estrella. Pero hay que creer, José, la verdad es que la profesión esta es dura. No es imposible, porque ya se demostró que se pudo. Pero sí es complicado. Me causa mucha curiosidad que de todo lo que hemos hablado, de todo lo que usted ha hablado, nada ha tenido que ver con la bicicleta y con la montada. Todo tiene que ver con otras cosas que son muy importantes. Son demasiado importantes. Y cosas básicas como persona, más que como deportista, deportista. Porque si usted tiene esa aspiración de estar allá, de querer estar allá, pues es porque usted tiene el talento para estar ahí. Pero el talento no es el 100%. Y por eso fue que recalqué todo este rato lo que he dicho. Porque son muchos más elementicos que realmente marcan diferencia a la hora que ustedes sean vistos. Porque no llega la Copa del Mundo y gente buena fue, pucha, es que por montones, por montones. Ahora voy a entrar ya, de los seis de ustedes, ¿quién ha medido el SAC? Una cosa es medirlo, otra cosa es que esté bien. Es muy diferente hablar con una clase de aficionados, donde están por pasarla bien, donde no entrenan todos los días para estar más fuertes. Cuando ustedes están corriendo, el SAC uno tiene que hacer sacrificios. Sacrificios de comodidad por eficiencia. Y el SAC es una de las cosas que uno tiene que sacrificar. Gracias. 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 Gracias.